Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a hacer nuestros deliciosos medallones de cerdo con salsa cremosa de alcaparras que están muy fáciles de hacer. ¿Qué tal hablé como fresa? ¿Qué tal se me fue? Pero bueno, y bueno, ¿siempre hablo como fresa? Sí. ¿De verdad? Claro que no, ya dijo Adelina que no y yo le hago caso a Adelina. Estoy picando finamente mis alcaparras, las alcaparras son estas pequeñas como aceitunitas, que a mí la verdad me gustan ahora. Antes no me gustaban para nada, es más, las quitaba del bacalao que hacía mi abuela tan rico. Siempre las andaba yo expulgando y las quitaba, pero ya conforme yo creo que va creciendo uno, los sabores que vas adquiriendo en la vida te van gustando. Y yo las estoy picando muy, pero muy, muy finamente. Recordemos cómo se agarra el cuchillo, el cuchillo se agarra firmemente. No se agarra de esta manera, porque si lo agarramos de esta manera puede uno tender a tener un accidente. Y se agarra firme. Yo lo domino, no el cuchillo a mí. ¿Ok? Lo pongo en un bowl. Tú sigue ahí, corazón, lo estás haciendo muy bien. Como no tienes nada que hacer del otro lado y que me ayudes aquí, está mejor. Perejil. Pimienta. Lo haces tan bien. Pocas personas como tú lo hacen tan bien. Yogurt. ¿Qué tipo de yogur voy a usar? Hay un nuevo yogur en el mercado que se llama yogur griego. Que ese es realmente el yogur, yogur espesito. Que lo podemos ver que viene como que cuando lo comes es como un cuajo, se parte perfectamente. No es como los que hay últimamente, ¿no? Bueno, esos no queremos. Y mayonesa. Voy a checar mi sazón porque la alcaparra es un poquito salada. ¿Tú qué piensas? ¿Que nos quede muy bueno? A ver. Ahora que lo pruebo, Cris. Cris, pruébala. Pon tu dedito. Esa es la mejor manera de probar, ¿tú sabías? Está rica, ¿verdad? Más te valía decir eso. Porque si no, te iba a ayudar a despedir de pinche. Listo. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. ¡Ay, no! Que nadie se mueva. Porque es una tabla de picar. Porque estamos en medallones. Esa es una caña de carne de cerdo. Recuerden que la carne de cerdo es la que más me gusta a mi cocinar. Mira, creo que soy fan de la cocina de la carne de cerdo. Y este es un filete que también lo tenemos muchos desolvidados. Con eso se pueden hacer unos medallones deliciosos como el que voy a hacer en este momento. Usted los puede hacer del ancho que usted quiera. Práticame. ¿Cómo has estado en la vida? Bien. Qué bueno, me da harto gusto. La carne de cerdo es una carne magra. Recordemos. El cuchillo ideal aquí se llama un cuchillo filetero, pero yo ahorita estoy escasa de cuchillos fileteros. Esto que están viendo aquí se llama espejo, que yo no se lo quiero quitar. Me parece que es muy buena opción tenerlo. ¿Por qué? Pues porque le da cierta grasita. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que le dé más sabor, porque si no así como que siempre está tan plain. Aquí ya con este. ¿Ya qué? Aquí ya con este. ¿Ya qué? ¿Ya como para qué? Aquí miren. Aquí estamos. Siempre me había gustado hacer esto como lo hacían los carniceros cuando hacen las... Ah, muy bien, sigues ahí. Ah, qué bueno. Es que eso es todo. Es una temperatura muy bajita. Muy bajita. ¿Ok? Está muy listo. Esta puntita se la voy a quitar. Ok. Está bien. Ya cocina se molestó conmigo porque los puse a trabajar y no les hice caso. Ok. ¿Vas bien? Tú, tú, tú. Muy bien. Vamos a empanizar. ¿Qué necesitamos para empanizar? Harina. A la harina le vamos a poner sal. Huevo. Huevos. ¿Pásame la sal? Mencis. Aquí la mejor manera es ponerle su pimientita. Mi salsa está lista, ¿eh? Así como la ven de fácil, ya está lista la salsa. Cristian, sigue. No me lo molesten que se me distrae. Vamos a poner sal a nuestra harina. Y tanta sal a nuestros lomitos, a nuestros filetitos. Vamos a mezclar. Esto perfectamente. Y voy a pasar mis medallones por huevo. Muy mal. Mano izquierda líquidos, o de su preferencia. Y en mi mano derecha siempre tengo un seco. Así le decían al dueño de maseca, ¿sabías? El maseco. Y a sus hijos los masequitos, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Vas bien? Harina. Retiramos el exceso de harina porque es como el pegamento. Pasamos muy bien por huevo. Y pan. Ya se murió ese señor. Sí, ¿verdad? Tuve una experiencia con él muy chistosa. ¿Ah, sí? Luego se las cuento un día de estos. Yo no tanto con el señor, pero... ¿Qué vamos a poner? Don Roberto González. Don Roberto González, alias El Maseco. Creó un emporio. Sí, ¿verdad? Sí, esas son las cosas que me gustan. ¿Cómo vas? Mira, ya está empezando a espesar. Lo estás haciendo perfecto. No, me lo molesten ustedes. Yo soy la única que lo puede molestar. ¿Por qué? Porque si no se me distrae y la... Mira, ahí va, ahí va ya, ahí va ya, ahí va. Ya se agarró ritmo. ¿Qué haría yo sin ti, Cristian, en esta ocasión? Harina. Manos derechas secos. Bueno, más va a trabajar. Hoy va a trabajar muchísimo. Entonces, déjamelo aquí. Ah, si te portas mal, te encierro como holgazana, ¿eh? Miren. Empanizado perfecto. Harina. Huevo. Y pancito. Pan molido. El pan molido a mí me gusta mucho. Pero me gusta más cuando yo lo hago en casa. Con los desperdicios. No desperdicios, que no son desperdicios. Con el pan duro, que ahora se endurece al otro día. Es increíble. De verdad. ¿Qué les cuesta a las panificadoras? Pero ¿saben quién tiene la culpa? Nosotros. Porque yo lo que haría es ir al día siguiente, habrá sido otro día a tiempo. Si yo oiga señora, o señor de la panadería, ¿qué cree? No manche. O sea, de un día para otro, de verdad se pone así dura. ¿Pero quién lo hace? Nadie. No lo hacemos nadie. ¿Tú lo haces? Ok. Vamos a freír nuestro delicioso medallones. Y yo nada más los quiero sellar, porque van a entrar al horno. Van a entrar al horno a registrar una temperatura de 145 grados. Y luego, aquí nada más se están sellando. Es muy importante decirlo. Ah, ¿verdad Cristiano? Si estás... Dice Cristian, está muy caliente aquí. Digo, no a poco. Sí, la... Sí. Miren qué ricura. ¡Wow! Cristian, tú muy bien, ¿eh? Tú muy bien. Ya voy, señor. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya todos son unos cuartos conmigo, ¿verdad? No, ya todos son unos... Pues es que es una buena bechamel, no es enchilameta, ¿eh? Exacto, yo sé bien lo que digo. Porque la bechamel de repente que nos dan... Sabe harina cruda. Exactamente. Porque no usaron el tiempo de moverla presente. Ya viste. Ya viste, Cristian. Ahora sí, Cristian, tienes dos trabajos. Seguir con la bechamel moviéndolos y meter estos medallones al horno a que registren una temperatura de 145 grados. ¡Esa les quedó la receta! Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!